Hey Konnichiwa Anakamas, yo soy Mik y sean bienvenidos a la Free World, este vídeo va a ser un tanto corto porque sólo voy a decirle un par de cositas y terminaremos rápido, un par de cositas que son muy importantes y es que por una muy buena razón me he vestido así en el vídeo de hoy, aunque bueno ya por el título sabréis una de ellas y es que si vamos a tener un nuevo miembro en el canal, si mal no recuerdan nosotros ya teníamos dos miembros, bueno aún tenemos esos dos miembros dentro del canal que son Shadowfoss de canal de Shadowfoss y son de mi Darioya, mi amigo de la infancia Dario, los cuales son dos compañeros míos del canal que en su tiempo de ver cuando, cuando yo me fui al servicio militar hicieron bastante vídeo aquí que lo trajeron al canal y tal de gameplay sobre reviews de animes y muchas cosas más así, actualmente no están haciendo muchos vídeos por decir casi ninguno pero bueno, eso tiene sus razones y es que Dario ha salido del país que un coño como decirlo, todos aquí estamos muy felices de que por fin se haya ido de Cuba y que vaya, haya viajado a afuera y bueno aquí todavía estamos aquí Shadowfoss y yo, lo cual cuando tenga nuevo contenido que traer lo traerá en su momento, Dario y Shadowfoss, o sea son de mi Darioya y Shadowfoss no van a salir del canal, no los voy a votar a menos que tenga una buena, una buena razón o que ocurra algún problema lo cual esperemos que no, no los pienso votar del canal o sea en algún momento si quieren volver a unirse o sea o volver a hacer vídeos siempre estarán aquí para eso pero ahora tenemos un nuevo miembro que esperamos que en un futuro nos traiga bastante nuevos vídeos y que siga bastante tiempo con nosotros, ese nuevo miembro lo conocimos Shadowfoss y yo de casualidad montados en una guagua, de hecho ese día estábamos viajando para ir a casa de Sondimia de olla, el hombre nos reconoció por los vídeos que hacíamos algo y todo eso y nos saludó a los dos y ya en eso quedó pero luego más adelante, mucho mucho más adelante, hizo contacto conmigo y nos escribimos, nos saludamos, él me recordó el momento en que me vio a la guagua todo eso y desde entonces nos hemos hecho muy amigos y eso hace mucho mucho tiempo ya una pila de nuestra amistad, ahora él actualmente él vive en Japón, es un cubano que vive en Japón o sea es otaku, freaky gamer normal, fanático de mi canal y vive en Japón de vez en cuando regresa a Cuba con su familia y regresa a Japón pero bueno ahora actualmente él vive en Japón y trabaja y trabaja ahí, de hecho yo creo que le habré saludado alguna que otra vez en el canal, seguramente le habré hecho algún videíto que me haya pedido y cosas de esas así, entre las cosas que a él le gusta él solía hacer bastantes temas musicales que si queréis escucharlo le voy a dejar un link de su canal en la descripción para que vayan a verlo, que son temas al estilo freestyle, al estilo hip hop que realmente están bastante buenos, se los recomiendo mucho oírlo y ya entonces llegó el día que tocamos el tema conversación de los miembros a todo eso y nos pusimos de acuerdo y ahora él va a entrar al canal, o sea estoy completamente de acuerdo en que entre porque aparte que es amigo mío claramente él incluso va a traer un bastante contenido, un nuevo contenido que a ustedes les va a gustar muchísimo, bueno y ustedes dirán pero quién coño es Mick, quién es esa persona de la que tanto hablas, bueno ya les hablé lo suficiente de él así que es hora de presentarlo, su nombre es Hiroshi, este es mi idea que seguramente están viendo ahora en pantalla, Hiroshi, un otaku, friki, gamer, cantante y amante del rap se va a unir a nuestro canal, Hiroshi se une a la free world, ahora vamos a hacer una pequeña pausa o sea de mí y vais a ver ahora en pantalla a nuestro nuevo miembro que quiere mandarles un saludo hola que huelta nakamas como están mi nombre es Hiroshi, primero que todo espero que estén bien desde donde me estén viendo o en el momento que me estén viendo espero que se encuentren bien, agradecerle a Marcel a Mick por la pequeña introducción que me dio antes y bueno confirmar que si es cierto voy a tener una participación como miembro activo del canal, este canal tan bonito que es la free world con ustedes que son la comunidad de Marcel y bueno nada me uno al equipo con tremendo orgullo, con tremendo placer porque se lo comenté a Mick hace no más de un mes o dos meses que tenía la idea, quería empezar en esto de YouTube junto con él que él tiene experiencia en esto de YouTube, tiene su canal hace un tiempo ya que así fue como yo lo conocí, somos buenos amigos, nos llevamos bastante bien le hice la propuesta y bueno le pareció bien y a mí también, yo por lo general solo hago música, o sea generalmente género de rap y esas cosas, he hecho rap plays otra vez, he hecho batallas entre personajes y tal que espero después más adelante poder incorporarlo aquí al canal con el permiso de Marcel y de Shadowfox por supuesto si están de acuerdo espero que sí que se lo tomen a bien y pues nada bueno el tema de hoy concretamente el tema de hoy es el contenido inicial que yo tenía que o sea que hablé con Marcel para introducir en el canal que bueno básicamente la idea era hacer gameplays sé que en estos momentos que recientemente salió la playstation 5 pro creo que ayer o antes de ayer no sé ahora en el 2024 es muy como que obsoleto hablar de playstation 4 y demás y demás consolas anteriores de las otras generaciones anteriores de consolas pero bueno recientemente no hace más de de un mes o dos meses o algo así conseguí o sea adquirir una playstation 4 que gracias a la cuenta de mi primo tengo gran variedad de juegos de manera digital y bueno también compré juegos en discos y tengo un aproximado de no sé 31 33 disco disco no juego perdón 33 juegos algo así y para mí es algo totalmente nuevo porque yo tuve una etapa recuerdo desde los 8 años hasta los 12 13 aproximadamente si tuve como que todas las consolas de nintendo vital no y ya a partir de los 13 años más nunca lo que es una consola propia en mi vida o sea ir alquilar no cuenta porque no tienes esa o sea no tienes la consola contigo 24 horas siempre estás pendiente de coño cuántas horas pagué una o dos a las dos horas tengo que levantarme de aquí porque esta consola no es mía etcétera etcétera y pues entonces nada me parece muy interesante casi ninguno de los juegos los he probado y espero poder hacer transmisiones en vivo compartir con ustedes hacer gameplay bastante interesante aprovechar el book de hecho también de que vivo en japón hace cinco años si me llamo iros y es muy obvio supuestamente pero no no tengo cara de iros y para nada pero bueno vivo en japón hace cinco años y también tengo pensado traerles contenido con respecto al país del sol naciente y nada estoy muy 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 emocionado y muy contento de formar parte del canal de marcel junto con un chavo fox y como al serlo obviamente más gran redundancia y nada espero compartir mucho con ustedes espero que sea un tiempo prolongado el que me encuentre en el canal y espero estar activo con bastante frecuencia nada de eso un placer estar aquí y bueno nos vemos pronto bye bye bueno que vamos a hacer es lo siguiente seguramente algunos de mis contactos amigos suscriptores y demás han visto que yo he hecho una mini propaganda una mini promoción para el canal de hiroshi porque si hiroshi se ha creado un canal propio pero ese canal estará vinculado bueno o muy relacionado con mi canal porque porque aparte de los vídeos normales que hiroshi podría traer en un futuro va a traer bastante contenido de gameplay y no sólo por eso sino también porque va a ser strings si van a ver string en nuestro canal bueno no exactamente en nuestro canal pero si en el de en el canal de hiroshi se van a subir los strings de los juegos que vaya a jugar y en mi canal van a estar esos vídeos pero editados o sea editados a 20 30 minutos ya saben que los strings pueden llegar a ser bastante largo que son en plan de una hora o más de una hora que pueden ser 234 hasta infinito y más allá y bueno quienes quieran ver los strings los vídeos largo completo ahí está el canal de hiroshi que es el canal de hiroshi sería como en cierto modo un canal secundario ya que ahora después esos vídeos que esos vídeos primero llegaran a su canal y luego me llegaran editados a este canal a la freeware y ese sería uno de los principales aportes de hiroshi en nuestro canal eso sí no quiero olvidar de decirle muchas gracias a todas esas personas que me ayudaron cuando hicimos la propaganda que para ayudarnos a entrar al canal de hiroshi porque esto porque no podíamos hacer vídeos en vivo o sea en los strings no podíamos hacerlo a menos que tuviéramos 50 suscriptores o sea 50 suscriptores en el canal de hiroshi porque no podíamos hacerlo en el mío ya que tengo más de 50 suscriptores pues porque de forma resumida para hacer el string había que conectar la playstation network su playstation network a mi cuenta de youtube pero mi cuenta youtube está en cuba en este país y estamos muy restringidos así que no iba a funcionar sin embargo él está en japón y se hizo su cuenta secundaria para eso y se cruce con esto sin problemas y ahí se van a subir los strings el caso es que como no tenía sus suscriptores tenía que por lo menos tener 50 para hacer vídeos en vivo hice la propaganda y finalmente después de un poquito de trabajo porque con todo su trabajito lograr 50 así teniendo el canal vacío logramos llegar a la meta y podemos ya podemos subir vídeos en vivo en serio se lo agradezco mucho gracias a todas esas personas que nos ayudaron y debido a eso vamos a traerles próximamente los vídeos de juegos aquí en el canal y también el de hiroshi por supuesto el link del canal de hiroshi y también del canal de telegram porque porque tiene su canal de telegram de música se los voy a dejar aquí en la descripción ya casi estamos terminando pero primero quiero mandarles un gran y fuerte saludo especial a dos personitas una de ellas es feliz prime god y fabio luis feliz prime god que quería un saludo lo voy a dejar por aquí en algún lado de la pantalla de muchísimas gracias y también tenemos a fabio luis que fue la persona número 50 en ayudarnos a lograr a lograr la meta él está como muy feliz eso es muy el número 50 bueno aquí está fabio luis muchas gracias a los dos espero que les siga nos gustando en nuestro canal ya casi estamos llegando a los mil suscriptores realmente les agradezco mucho su apoyo vamos a ver si con la ayuda de hiroshi llegamos más rápido y antes de terminar el vídeo de hoy hay una última cosa que me gustaría decirles y es que recuerden que tenemos un canal de bolsa que tenemos el canal de bolsa este la free world normal como él tiene el mismo nombre para que coño nadie se confunda en eso pero el caso es que este es el canal de bolsa que pasa con el canal de bolsa no sé si saben bueno no creo que lo sepan o no sé he tenido problemas con el teléfono por así decirlo he perdido contacto datos a todo eso y he perdido el acceso a mi antiguo canal de bolsa mi antiguo canal de bolsa anda por ahí regao pero no puedo subir nada por eso he creado uno nuevo que de hecho ya debe haber cambiado ya he puesto ese link en los vídeos que he estado subiendo estos últimos vídeos este link lo es el canal nuevo solo quien no haya entrado todavía le dejo el link ahí y ahí que podéis ver ahí podéis ver lo que estoy haciendo de noticias sobre anime videojuegos etcétera que lo pueden ver aquí y claramente información y avisos y anuncios de los vídeos que vamos a hacer aquí en nuestro canal finalmente eres seguidor mío o bueno si realmente te gusta esto del mundo del frikismo el anime de los videojuegos y tal sígueme en el canal de bolsa y ahí te vas a enterar de muchas cosas que te podrían gustar mucho de verdad y ya eso sería todo de nuevo le doy muchísimas gracias a todos sus suscriptores que nos ayudaron a entrar al canal de hiroshi también le doy muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos ayudaron a llegar hasta acá hasta los 900 suscriptores ya casi estamos llegando a los mil repito tampoco me olvido de Fabio Luis y Félix Prime Go muchísimas gracias por vuestro apoyo y también muchísimas gracias a ti hiroshi por haberte unido al canal espero que podamos trabajar mucho juntos y que lleguemos bastante lejos los dos juntos y ya finalmente aquí se acaba el vídeo sin más nada que decir que me caiga el día y nos vemos en el siguiente vídeo sayonara Gracias por ver el video.